Música En el distrito de Vitumarca estamos entregando 116 y en la región Cusco estamos, este año hemos entregado 1300 casitas calientes que han involucrado una inversión de cerca de 18 millones de soles entonces sabemos que las casitas nos sirven saben ustedes que la casita que ahora por ejemplo seguramente vamos a visitar, incrementa la temperatura en 10 grados 10 grados que pueden cambiarle la vida a la familia Música 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 No cansan garará tenemos 400 familias que han sido parte del proyecto y justamente estamos en el tercer año, por eso estamos también visitando para saber como les ha ido en los 3 años después de la de la intervención a través de los yachachis y el acompañamiento técnico que reciben y eso es bien importante porque como dice la señora, el yachachi es un campesino también ¿no? y entonces ellas pueden tener la confianza de dejarlos entrar a su casa y aprender juntos tecnologías que son sencillas pero que pueden cambiar la vida Música Música Gobierno del Perú El Perú primero Música Música